Liga de Quito vs. Defensa y Justicia por la Sudamericana, hora, televisión y posibles alineaciones. El Albo y el Alcón se miden este miércoles en Ecuador por la semifinal de ida de la Copa. Se viene un partidazo en Quito. Tras dar el golpe histórico en el Morumbi ante Sao Paulo, Liga Deportiva Universitaria de Quito se medirá ante Defensa y Justicia, que viene de eliminar a Botafogo en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2023, mientras que por el otro lado de la llave esperan Corinthians y Fortaleza. El partido entre Albo y Alcón está programado para este miércoles a las 17 horas, 19 horas en Argentina, en el Estadio Rodrigo Pazelgado, que se encuentra a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Es la segunda llave consecutiva que le toca al Rey de Copas de Ecuador en ese horario, por lo que ya se quejaron en la serie de cuartos de final ante la Tricolor. La revancha se disputará una semana después, el miércoles 4 de octubre, y no será en la cancha de defensa. El equipo de Julio Bacari mudará a su localía. Luego de bajarse distintas sedes, el encuentro se jugará en la cancha de Lanús, recinto que conoce muy bien Mitsu el Día, el entrenador de Liga de Quito, que tuvo un paso como futbolista y como director técnico en el Granate. ¿Por dónde ver el partido de ida entre Liga de Quito y Defensa? El partido entre Liga de Quito y Defensa y Justicia, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, será transmitido por DirecTV Gol, red de programación de entretenimiento y deportes, y estar más. La posible alineación de Liga de Quito Para recibir al halcón, sube el día para haría a este once inicial, Alexander Domínguez, José Quintero, Facundo Rodríguez, Ricardo Adé, Leonel Quiñones, Mauricio Martínez, Óscar Zambrano, Ezequiel Piovi, Renato Ibarra, Paolo Guerrero y Johan Julio. El posible once de Defensa y Justicia Si bien el entrenador no confirmará el equipo hasta minutos antes del encuentro del miércoles, un probable elenco sería con Enrique Bologna, Julian Malatini, Tomás Cardona, Alexi Soto, Nicolás Tripiccio, Gutiérrez Ossolari, Julian López, David Borbona y Gastón Togni, Nicolás Fernández. Las apuestas para la semifinal de la Copa Sudamericana Los albos son los favoritos en las casas de apuestas para llevarse el triunfo en la semifinal de ida ante los argentinos. Entre 1.66 y 1.78 son las cuotas que se pagan en las distintas casas de apuestas, una victoria de Liga de Quito contra el halcón. La opción menos probable y la que tiene una cuota más alta es la de un marcador favorable para defensa y justicia con cuotas variantes entre 4.95 y 6. Un empate entre Liga de Quito y el halcón tiene cuotas entre 3.40 y 3.75, también una probabilidad menor, aunque con más opciones de la victoria de los argentinos. Los dirigidos por Luis Ubel Díaz saben que es un partido a ganar y con una buena diferencia de goles, teniendo una presión para conseguir un resultado favorable. El historial de Liga ante equipos argentinos Además del envión anímico con el que llega el rey de copas, la estadística frente a rivales argentinos también suma su favor. En los que han enfrentado en 52 ocasiones en torneos internacionales, de los cuales venció 20 veces, empató 15 y cayó 16. Esta será la segunda vez que se cruce contra los de Varela. Ya vieron las caras en este mismo torneo en la fase de grupos del año pasado, ahí empataron 2 a 2 en Quito y los dirigidos por Luis Ubal Díaz los vencieron 2 a 1 en Argentina. De esta forma, Liga de Quito priorizaría las transiciones veloces con Johan Julio y Renato Ibarra por los extremos, con Paolo Guerrero como referencia de área. El peruano arrastraba una dolencia en su espalda, pero llegaría en condiciones por la trascendencia del partido. En el mediocampo no habría sorpresas, los argentinos Ezequiel Piovi y Mauricio Martínez para la recuperación, acompañados de un Oscar Zambrano en gran nivel. En defensa volvería como titular José Quintero en una línea de fondo de memoria junto a Vacundo Rodríguez, Ricardo Adey y Lionel Quiñones. En el arco, aunque Adrián Gavarini está en gran forma, nadie parece quitarle lugar al referente, Alexander Domínguez. Gracias por ver el video.